Entrega bien la pelota para que vaya a buscar Juan Carlos Maldonado cuando tiembla el Gigante del Verde acaba de cumplir años Belgano y los hinchas lo quieren llevar a Belgano a convertir el primer gol va a Caracas con el águero Pereira, Pereira gol de Belgrano César Pereira gol de Belgrano César Pereira le metieron el pelotazo largo el pueblo pirata se había levantado casi casi que en armas culminando a sus muchachos a ganar el partido Pereira es rápido, es hábile está rápido de acá arriba también entendió el mensaje y dijo antes que me aprieten no encaró el arquero en el cara a cara amagó con tirarse al segundo para el arquero se estiró y este le pegó fuerte al medio para que la pelota haga un chichón en la red para que Belgrano levante a su pueblo más que nunca para que el festejo de cumpleaños sea completo y para que el celeste sueñe a pesar de que no gana posiciones, sueñe y cuando se juegan 10 de la segunda parte le gane a tiro Federal de Rosario por un tanto contra cero se viene Chavarría, pisa la pelota Chavarría salió desairoso de la situación con la línea de fondo comariada tocó atrás por el remate de Farré el pase al medio por parte de Farré no llegó a destino le va quedando el rebote finalmente el jugador que venía que era Alvarado Alvarado que va tocando bien para Pereira esta entrega bien para Pautazo y esta entrega para Mudo Corazón se viene Pautazo sacó el centro el pase al medio para Chavarría dejaron bien para Pautazo eliminó el remate ¡Gol de Belgrano Martín Pautazo! ¡Qué jugada que hicieron entre Vázquez y Pautazo! ¡Los dueños de la pauta del gol! ¡Los dueños de la pauta de cómo se tiene que atacar! ¡Entretocar, cubrir, cortinar! ¡Las hicieron a todas las del manual! ¡Cumplieron con todos requisitos! ¡Y finalmente el resultado fue un remate de Pautazo al primer palo! ¡Para que Cárdenas lo encontrara ni las coordenadas de lo que hicieron Pautazo y Vázquez! ¡Cuando se juegan 16 de la segunda parte! ¡Belgrano sueña porque sabe que no cuesta nada! ¡Le está ganando a tiro federal de Rosario por dos tantos contra cero!